¡Ok! ¡Representa tu tierra! ¡Yeah! Latinos manos en el aire Demuestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party, caile Venera la cintura, no lo dejes caer Porque he empezado la rumba Mi cuerpo vive Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba Mi cuerpo vive Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Espero que entiendas que Cuando bailamos así se siente el ambiente A un fallar A ver papi, múblate Sin miedo, pégate a mí Empezó la rumba y las mujeres Los mandamos aquí Vámonos en paso De lado a lado Arriba las manos De lado a lado Sube tu bandera De lado a lado Si eres latino De lado a lado Vámonos en paso De lado a lado Arriba las manos De lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta el amanecer Muchas nacionalidades, eso sí es poder Y es que tienes que entender Que para hacerlo hay que querer No te pares de mover La rumba se va a encender Rumba de la buena, dale sin pena Marios chiflenas, 50 hombres Miles de nenas, esta fiesta Nadie la frena, ronita y la mami vacila Muchos latinos en primera fila Tanta rumba, pocos la asimilan Vente conmigo y llévate la mochila Vámonos a paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Vámonos a paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Latinos manos en el aire Demuestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party, caile Menea tu cintura, no lo dejes caer Porque ha empezado la rumba Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Ok, representa tu tierra Yeah Yeah